Despejado. ¿Quieres ayuda? Yo puedo. Venga. Ahí está. Esta noche hay espectáculo. ¿Dónde está ese laboratorio? Está bastante lejos, la Universidad de Easter, Colorado. Vamos, Big Horns. Eli, baja del caballo. Devuélveselo a Tommy. Nos llevamos a este colega, si no te importa. Vete, no me hagas repetirlo. ¿Pero qué haces? Tu mujer acojona un poco. No quiero que venga por mí. Siento robarte el caballo. Volve al pueblo. Al menos hablemoslo. Bueno, ya me conoces. Lo he decidido. Universidad de Eastern, Colorado. ¿Cómo encuentro el sitio? Está en el edificio. Parece un espejo gigante. Es fácil de ver. Cuida de esa mujer tuya. Tienes un sitio aquí, ¿sabes? ¿Estás bien? Estoy bien. Cuídate, hermanito. Vamos. A ver si lo he entendido. Si fallas en tu cuarto down, ¿entonces le das la pelota al otro equipo? La vida te da sorpresas. Y si completas las diez yardas, ¿entonces vuelves al primer down? Primer down, eso es. Oh, qué difícil. Es cuestión de jugar un par de veces. Tiene sentido. Vaser en tu cuarto aquí. Vamos. 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 .